¡A ver! ¡Hola! ¡Qué bonito, Martina! ¡Y este, el monstruo de colores! ¡Madre mía, de médicos! ¡A ver! ¡Esto sí que le buran! ¿A quién vas a mirarle? ¿Y tú, Jimé? Todos los libros, todos los libros. ¿A quién vas a mirarle? ¡Mírame! ¡Hola, qué bonito! ¡Te encanta que sí! ¡Esto ya lo he usado! ¡Te encanta! ¡Mírame, que estoy malo! ¡Madre mía! ¡Que lo abras, que lo abras! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Toma! ¿Cuál es el color? ¡Me vas a mirar! ¡Mira! ¡Esta sabe ya! ¡Y la otra productiva que la hace! ¡Mira! ¡Esta niña! ¡Como odias, eh! ¡Tener hipo! ¡Te enfadas! ¡Te enfadas cuando tienes hipo! ¡Y gordita! ¡Gordita! ¡Ya ha venido Papá Noel y no te has enterado! ¡No te has enterado! ¡Que me enfado! ¡Ay! ¡Tiene! ¡Me gusta tener hipo! ¡Feliz Navidad! ¡Cucho boletillas! Bueno, me acabo de levantar. Jonathan lleva un ratito levantado. Y ayer la verdad es que nos acostamos bastante tarde. Porque, pues eso, era Navidad. Y ya estuvieron aquí mi familia cenando. Y bueno, pues entre unas cosas y otras se nos hizo bastante tarde. Y nos acostamos bastante tarde. Y la verdad es que, pues, cogemos estas Navidades con mucha ilusión y muchas ganas. Porque, claro, son las primeras Navidades con Mía. O es algo muy bonito, la verdad. Y nada, ayer celebramos aquí la noche buena con mi familia. Bueno, ya abrieron algún regalo la Martina. No, Mía no. Martina. Y mi prima. Como estuvieron aquí, pues, pues nada. Pues ya a Papá Noel había traído a adelantado. Sí, le había traído a adelantado. Y le trajeron un set de médicos que le encantó a Martina. Porque ahora está con que quiere ser médico. Toda la noche jugando con el maletín de médico. Y luego le trajeron dos libros también. Sí. Le trajeron... El libro de los monstruos. El monstruo de colores. Que es súper bonito. Es precioso por dentro. Ah, si le gusta a Martina. Sí. Que no lo ha visto todavía. No, porque con la emoción ayer y estaba jugando con mi prima y todo no... No lo vio. Martina, mi vida. ¿Qué ha venido a Papá Noel, mi amor? Mira, que la hermanita lo ha visto a Papá Noel. Mira. Marti. Mira, mira la hermanita. Oye, ¿qué ha venido a Papá Noel? Venga. Mi cabrón. Venga. ¿Qué ha venido a Papá Noel? ¿Qué ha venido a Papá Noel? Marti, venga. ¿Qué ha venido a Papá Noel? Sí. Mis soles. Venga, vamos, vamos. ¿Ha venido a Papá Noel? ¿Sí? ¿Segura? Llame al tío. Ves a llamar al tío, hija. Está ahí. Al tío. 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 Espera. ¿Y vas al maletín? Oye, ella. Mira, mira que ha traído a Papá Noel. ¿Lleva el maletín de arbelico? Hola. Cierra la puerta. ¿Que te caes? La puerta, Martín. ¿Nos bajamos ahora a jugar? Sí. Qué estilazo baja de su coche, ¿no? No. Bueno, estilazo. No. ¿Puedes, hija? Ya. Cierra. El de mi hermanita, venga. Es yo. ¿Quién es? No, es el perrito. No, no, es el perrito. Elsa. Elsa. Mía. Esa está dormida, hija. Hola. Mira. Lo que la hermanita quería. ¡Una alfombra de actividades! ¡Mira, Martín! ¡Qué chulo! Es que Martina tenía la de Finser Price, pero para mi gusto era como muy pequeña y empezó a mover mucho esa salida de la alfombra. Se lo dijimos a Papá Noel. ¡Claro! Y le han traído una que es más grande y más mollidita. ¡Muy mollidita! Encima esto luego se puede poner en el carro, ¿ves? Sí. Se puede poner en el arco del carro. Sí, aquí usa la silla de coche esa. Y te viene como a jueguecitos. Sí, mantita lavable, fácil de transportar, cojín con forma de vaca. ¡Un cojín! Ah, mirale, este es este. ¡Mira el tío! ¡Que va con Portugal! ¡Mira, mira, el coche! Tío, mira, Papá Noel te ha traído esto. ¡Hala! Claro, Papá Noel no sabía qué es lo que tú querías, así que tampoco ha podido acertar el hombre. ¡Una, una, una, una! ¡La colonia de Versace! ¡Hala! A ver, enséñalosla. Eso huele a hombre, ¿eh? Pero ya te estás haciendo mayor. Yo voy a poner el regalo que le ha traído. Pues no, ¿eh? ¿Y a quién? ¿Y dónde me lo ha dejado? ¡Tá, tá! ¡Tá, tá! ¡Hola! ¡En un papel de Frozen! ¡Hala! ¡En un papel de Frozen! ¡Ya se lo ves! Dios, tía, que está pidiendo. Bueno, me lo ha abierto Martina. Me han traído el nuevo Pokémon. ¿Pero era ese que querías? Es que es muy lío los Pokémon para mí. A Papá Noel me dijo que le encantó. ¡Hala! ¡Qué mío se está poniendo un tiro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Yo ya sé cuál es. No, no la he visto. Es la nueva de Calorina Herrera. No la he visto. El bote mola mucho. Es como si ponemos a la misma colonia. Ya, por eso Papá Noel ha dicho ¡Basta de la misma colonia! ¿Tú qué? El papá no elige, lo coge por mano Toma ya El zapato Carolina Herrera, la nueva colonia Mira que bonita No sabe si ir a mí, llorar, comer Está muy chulo, hasta para el baño Pues esto ha sido papá, ¿eh? Chicos En fin, tengo la colonia de tomar aquí en la mano Pero Mía Le ha gustado un montón su regalo Y a Martina ¿Te ha gustado tu regalo? No Bueno Mía Se ha quedado dormidita En su minicuna Así que coche pletillas Ahora es el momento que tengo para empezar a hacer las cosas A contrarreloj A recoger la casa Y hacer todas las tareas que tengo por hacer Así que vamos allá Y hacer todas las tareas que tengo por hacer Y hacer todas las tareas que tengo por hacer Y hacer todas las tareas que tengo por hacer O sea que no se baja Cuando vea que lo vamos a dejar en el trastero Creo que le va a dar un síncope Porque claro, yo ese trasto por casa no lo puedo tener Porque es que nos vamos a tener que salir nosotros De todas las cosas que tenemos Bueno, Jonathan todavía no ha estrenado su juego Pero es que para él El juguete de Martina ya es como si fuese su juguete Pues se lo maneja todo el rato Y está como un niño pequeño Vamos, yo creo que es que la ha cogido más para él Así que para Martina Y nada Ahora vamos a ir a casa de mi suegra A que vean a las niñas un ratito Y a casa de mis abuelos Y nada Pues para dar una vueltecita Aunque ayer hacía súper súper buen día Y hoy está como nublado Y hace un poco de mal día Hace fresquito Que me gusta Que digo que Bueno, y mío tampoco ha estrenado la pobre Pero bueno, va dormidita Que tenía antes unos gases Y estaba la pobre muy inquieta Y estaba llorando Pero la he sacado Le ha dado unos cuantos golpecitos Y se la ha pasado Mira Va tan tranquila Mi chica Es que esta chaquita era de Martina Cuando era bebé Fue una ganga La encontré en Benetton Por unos 5 euros o así Y estaba en la zona de niños Pues La gente se me va quedando un poco mirando todo el rato Pero mola mucho ¿Qué quieres, hija? ¿El mando? Dile la verdad Papá Noel te lo ha traído para ti Más que para Martina Pero quiere el mando Y no se lo voy a dar ¿Eh? Mira, voy a hacer eslaro Que es que estoy muy viciado esto Y tiene para ponerle el móvil Y ponerle música Y le descarga música Pero no quiere llevar el móvil dentro del coche La tonta Que no estaríamos escuchando Pero podemos ponerle un USB Sí O una tarjetita de memoria Que también tiene ranura Es muy pro el coche, la verdad El próximo coche para nosotros, ¿no? Mira, si tiene lo de X6, tío Encima del faro Como el de verdad Hemos decidido que vamos a ahorrar Para comprarnos un cochecito, ¿verdad? Yo me apaño muy bien andando la De momento Con este coche me estoy apañando muy bien Pero bueno Vamos a comprarnos un cochecito Aunque sea de segunda mano Un hermanito Para ir y venir Bueno, pues ahí tenemos a Gonzalo Intentando llamar a su sobrina Y se nos ha hecho bastante tarde Y es que nos hemos quedado un buen rato Donde los abuelos de Tamara Porque hemos estado ahí hablando y tal ¿Verdad, cariño? Sí, me he acabado de llamar a mi abuelo Y nada, pues contentos Por lo general La verdad es que Tengo hoy de fiesta Y tengo también mañana Y estoy muy contento por eso ¿Cómo era? ¿Tú qué opinas? Estoy contento porque estés en casa Con las niñas y conmigo Y lo único así es que ayer Pues como dijimos Hicimos la Navidad Allí en Celebramos la noche buena en casa Y hay que recoger un montón de cosas Así que Pues nada Vamos a aprovechar este día de hoy Para más para descanso Mañana Para darnos una Un tute Ya hemos estado jugando Que Martín ha puesto aquí Una pegatina Es un cuento de Y mirad Es que papá Noel Nos ha traído Para nuestra colección de libros Nos ha traído Este nuevo Que son Los primeros cuentos y canciones del bebé Le canta y aprende Y bueno Es para aprender los números Los colores Y tiene sonidos Mira Os lo va a enseñar Martina Nos ha traído también La doctora Daisy Porque ahora como Martina Le gusta muchísimo Jugar a los médicos Y está Todo el rato jugando a eso Pues le encanta Aparte de que Miki le flipa Y nos ha traído Este El monstruo de colores Que está súper chulo Encima nos ha traído La edición esta especial Que es en 3D Y es mega bonito Y nos lo han recomendado muchísimo Y Martina todavía Todavía no lo tenía Así que vamos a leer este La alegría es contagiosa Brilla como el sol Parpadea como las estrellas Cuando estás alegre Ríes A ver cómo ríes Y saltas Y saltas ¿Cómo saltas tú? Y bailas A ver cómo bailas Y juegas ¿Tú cómo juegas? Y besas a tu mamá A ver cómo la besas a tu mamá Bueno, vamos a hacer un break En nuestra hora de lectura En nuestro juego Porque creemos Que Mía se acaba de despertar Esta pequeñita Ay, pobrecita Mía, mi amor Ay No, no llore Lea un cuento a la hermanita A ver A ver, lee un cuento Mira O este, este A ver, lee el cuento a la hermanita Vale A ver, siéntate para atrás, cariño Que te vas a caer Mira, este es Mickey Mickey, mira Mira Buffy, Daisy, Mickey Donald Luto Mickey, Mickey Tropezones en la casa Mickey, Mickey ¿Estás bien, no? Preguntó Mickey Mickey Y ¡Gracias!